¡Hola, buenas amigos! Soy Pepex y bienvenidos a un nuevo vídeo... ¿Qué está pasando? ¡Hola, buenas amigos! Soy Pepex y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, de H1Z1... ¡Oh, no! ¡Qué sensibilidad más enorme! ¡Por favor, ten este juego! Y bien, diréis, ¡Hombre, Pepex! ¿Cuánto tiempo desde la última vez que vimos H1 en tu canal? Pues sí, sí, la verdad que sí, oye, sí, no te voy a decir yo que no, sí. Y resulta que... vamos a ver... Que hay un nuevo juego para el canal, un juego que no me lo... supiese tanto, algo más novedoso, ¿no? Algo para salir de la rutina, porque por ejemplo, de Ark, estaba un poco cansado ya... Yo que sé, me vicié tanto en su momento Ark que últimamente no tenía ganas. Entonces dije, oye, ¿y si te pones a jugar H1Z1? Que en parte del juego mola un montón, la verdad. Y se está haciendo de noche y yo no entiendo el porqué, pero bueno, se está haciendo de noche. Entonces, bien, pues aquí lo tenemos. Hoy para debutar, vamos a hacer unos Battle Royale. Que yo había estado viendo que hay un nuevo mona de juego y creía que se llamaba el King of the Kill. Que era como diferente, que había en aviones y no sé qué. Y nada más salir aparecías en... Pero bueno, vamos a empezar con esto. Y más adelante haremos temporada de un servidor PvP en supervivencia. Así que bueno, pero para ir cogiéndole el puntillo, no, en el tejado, ¿no? Gracias. Vamos a echar unos Battle Royale y vamos a ver si puedo lootear algo nada más empezar. Mira, aquí ya me están dando... Ahora, sé que para jugar a esto lo suyo es el modo tercera persona. Vamos a jugarlo así. Pero la verdad es que yo no me... No estoy acostumbrado a terceras personas. Yo estoy acostumbrado a jugar en primeras. Y se me hace un poco complicado. Pero bueno, habrá que pillarle el punto. Así que bueno. También tengo entendido que en este juego, si te lo pon... Si ponen los gráficos al mínimo o cuanto peor posible sean, pues ves mejor a los rivales. No te carga tanto... Tanta hoja y tal y cual. Pero yo qué sé, a mí me parece muy feo como se ve. Y bueno, no lo tengo al máximo de gráficos como podría ser, pero tampoco al mínimo mínimo. Y no me gusta el momento en el día en el que estamos. Estamos como que está amaneciendo. Por cierto, me tengo que poner los cascos. Este juego es muy importante. Y no me gusta el momento del día. No se ve bien. Ah, igual si me activo el modo juego... Ah, claro. Si me activo el modo juego de mi pantalla fantástica... Gano bastante... Una mochila. ¿Qué más me podéis dar? No me podéis dar... Ya... Nada más, ¿no? Ojo, ojo, ojo. ¿De dónde? ¡Ah! Hoy he le dado a algunos, eh, amigo. A ver, ¿cómo me agacho aquí? ¡Uy! ¡Hostia, tu madre, que me he quemado el cabrón! ¡What the fuck! Me ha quemado completamente detrás de la pared. ¿Qué es eso? ¿Qué fuego es ese, por favor? ¡Oh, oh, oh! Le he dado algunas balas, tío. ¡Qué guarrazo! Estaba mirando ahí, que ese tío, en un mes, ha matado, bueno, a esos tíos, a 1500, 1400, cosas así. En un mes. ¿Cómo? O sea... O sea, esas personas no viven. O sea, no, no viven. Para matar 1500 personas... Si en un Battle Royale te puedes matar, si eso, a... 4, 5, si te va bien, a 8... ¿Matar a 1500? O sea, de partidas, ¿qué tienes que hacer? Dios mío, ¿cuántas drogas? Bueno, empezamos. Vamos a ver... ¡Oh, qué buen lugar! ¡Qué bien spawneamos! ¡Qué rico en toda la montaña, ¿sabes? ¡Joder! ¡Qué bien! Bueno, ahí hay algún coche. Y vamos a ver si con un poco de fortuna... Encontramos un carro... Y nos dan... Algún arma como aquí... ¡Toma toda la hostia! Bueno, ¿y la música qué? Ya se cayó. ¡Dame algo! O sea, no me digas que me habéis tirado aquí... ¡Hostia, la música heavy metal! ¿De qué vas, tanky? Si no hay... No hay nada. No hay... Peligro. Relájate. Vale. Vamos a ver... Tú tienes un casco, ¿sí? ¡Dios! ¡La música! Yo creo que se ha quedado bugada. Vamos a ver... ¡Guau! ¡Qué lío me habéis hecho, desgraciados! ¿Cómo me tiráis aquí, por favor? ¡Claro! ¡Tú te encuentras! Ahí en... Arriba, ¿no? En... Donde ahí te informan de las muertes. Que se están matando, pero de una forma... Que parece que sea esto. Un mundo nazi. Y tú aquí... Triste y solo... En la nada, tío. ¡Ojo! ¡Un coche! What the fuck! ¿Habéis visto eso? ¿Qué es esa mierda? Encima yo cojo y le he disparado a la madera. Pero por favor... Después de... ...como... ...diez minutos he estado caminando... ¡Para esta mierda, tío! Bueno, oye, pues... Bueno, oye, pues... Vale, eh... O sea, todos los respawns... Todos me tienen que tocar en esta mierda de montaña. No lo entiendo, tío. Es que de verdad... Es que de verdad... Me meten aquí tirado del mundo. Encima va... Va ahí un pavo... A esas casas. Bueno, pues yo voy a intentar ir a las caravanas estas. Caravanas o casas. No sé... Bien qué es eso, pero... Si hago así, me levanto. Puede ser o no. Nah. ¡Que va! El sistema este de paracaídas no está muy, muy, muy optimizado, eh. Pero bueno. Por lo menos tengo aquí algunos lugares donde lootear. Y también sé que por ahí... Tenemos tíos... A quien asesinar nada más empezar. ¡Olé! Mochila, casco, escopeta y... ¡Hala! De un tirón. Así sí se empieza, hombre. ¡Uy! Una AR-15. Si la coges, ¿qué tal, amigo? ¡Si lo coges, ¿qué tal? ¡Cógelo! Gracias. Vale. Se podría decir que estamos equipados ya, eh. Un chaleco ya sería... Más balas de AR-15. Pues perfecto. Y una granada que... Que bueno. Pues... Ahí está, ¿no? Es como... Ahí está. ¿Aquí qué hay? Y una pistolilla. Ok. Estamos equipados ya... A tope. Pues muy bien. Pues vamos a ver si encontramos al tipo este... Que había caído por aquí, por las casas... ¿O no? Sí, ¿no? Sí, por las casas de aquí exactamente. Y vamos a ver si le damos... El headshot de su vida. Míralo. No sé si lo habéis visto. Es que en este juego se ven súper pequeños los tipos, eh. Aquí agachadito. Está en esa casa. Mira, ahí lo he visto. Y ahí va a salir. Ahí salió. Guarrilla, ¿dónde estás? No, es que encima me va a matar el a mí, ¿sabes? Por la escopeta, desgraciado, joder. ¡No! ¡Me cago en tu... ¡No puede ser verdad! ¡Coño, qué malo soy! ¡A 37 de vida le he dado! ¡Este me va a matar con una escopeta, por favor! ¡Hostia, tío! ¡Qué malo soy! Y además teníamos un coche ahí perfecto. Era matarle... Y llevarme el coche. Pues nada. ¿Por qué no? ¡Oh! Bueno, esta vez... Bueno, es... Entre comillas... Entre comillas, esta vez me han dejado mejor. Pero tampoco. Con suerte he llegado a la carretera. Y... Veo ahí un tío que está... Dos tíos que ya han llegado. Dos tíos que ya están en el suelo. ¡Hola! ¡Uno tiene un coche! ¡Otro corriendo! ¡Hola! Me quieres atropear, ¿no? Casi. Casi. Pero otro día, ¿ok? Aquí hay un pequeño desgraciado. ¡Hostias! ¡Eh! Bueno, mejor no. Vamos a ver si encontramos... ¡Coño! ¡Ese va con escopeta! ¡Chao! ¡Ese va con escopeta! ¡Chao! ¡Qué mal! Oye, el... El tío que iba sin nada, que iba a nacket... Ha desaparecido. Mira, pero aquí viene... Va... Va saltando uno que creo que... No sé si va nacket o va con la escopeta. Ya, cómo se escucha el... El agua, por favor. Aquí hay mucho salseo, ¿eh? Hoy... Creo que me han disparado a mí. No lo sé. Yo igualmente tengo un objetivo que es... Sí, mira, ahí hay un tío que se está disparando. A ver si me dejan encontrar algo, por favor. Un arco, no, con... ¡Me dan arcos! ¿Qué estás hablando? ¡Oh, qué rico, hijo! Una AR-15 y cero balas. Así es como me gusta a mí, sí, sí. Con cero balas. Otra AR-15... Se llevan las balas, los guarros. Y en parte es lógico. A ver. Por aquí había un tío. Pero, claro. ¡Madre mía! ¿Qué disparos se oyen por la zona? Y yo... Yo, yo, yo voy con una pistolilla de agua. Esa típica... Que se usa en la playa. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿What? No sé qué es eso. Yo me lo quedo. Balas de AR... Nada. Perfecto. Me encanta. Pues, oye, aquí tengo... Esta pistolita. Y aquí más balas. Pero no de condiciones. Joder. Anda, huevos. ¡Ojo! ¡Nah! Pero si me ha hecho un bucaque. ¡Joder! Por favor. Le dejo 62 de vida con una mierda de pistola. Y porque me están haciendo el bucaque. Es que si no, igual... Lo acabo de matar. Lo acabo de matar. ¿No? ¿No? Yo un día gané un battle royale. Por ahí está. Por ahí está. Buscadlo en los vídeos. Yo un día gané un battle royale. Sí, luteame. Luteame. Viene el tío a lutearme. Llévate todo. Llévate mis pistolitas de agua. ¡Ay, señor! Bueno, chicos. Lo vamos a dejar... Bueno, ya está aquí. Unos pequeños battle royale para... Para pillarle el puntillo. Para recordar lo que era este juego. Pronto y próximamente tendremos tanto más battle royale, porque molan, como serie de supervivencia en el PvP. Haciendo la casita y demás. Así que nada. Solo te pido que apoyes a H1Z1, que no es muy común en YouTube. No hay mucha gente que lo suba. Así que apoya... Apóyanos aquí. Apóyame a mí. Apóyanos a nosotros con un like. Suscribiéndote si todavía no lo estás. Y nos veremos... ¡En la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!